Muy bien, vamos a ver aberraciones cromosomáticas. Esta es una presentación que se la voy a pasar al grupo de WhatsApp. Antes de pasar hay que hacer un poco recuerdo de qué es lo que es el cromosoma y qué es el ADN. El cromosoma en realidad es un ADN duplicado, ya hemos dicho, este cromatidio es la copia de este otro cromatidio. Si ustedes lo miran, tiene un segmento de ADN, en el ADN tiene unas proteínas histonas y su función principal del ADN es producir una proteína. Puede producir otros elementos, pero principalmente es producir una proteína que va a ser utilizada por el cuerpo. ¿Qué son las aberraciones cromosomáticas? Las aberraciones cromosomáticas son alteraciones o modificaciones en número, forma, inclusive tamaño, la estructura del complemento cromosómico de una especie. Entonces, número, forma y tamaño o estructura del complemento, son todo lo que es normal y que por algún motivo sale anormal. Eso es una aberración cromosomática. Las aberraciones cromosomáticas producen cromosomopatías, que son enfermedades producidas por estas variaciones numéricas, estructurales o combinadas. Quiere decir que son numéricas más estructurales en todas las especies, ¿no? De animales, incluyendo el hombre. Estas son las aberraciones cromosomáticas. Tenemos las numéricas, las de número y las de estructurales o morfológicas. Vamos a ver nosotros primero las estructurales y después las numéricas. Cuando vemos numérica, está la variación en el juego total del cromosoma. O sea, nosotros, por ejemplo, los humanos tenemos 23 pares. Si los 23 pares se alteran, hay un aumento, se llaman haploidías. Si hay una disminución, se llaman ploides o poliploidías. Pero todo el juego, si solamente varía un cromosoma, uno, dos, hasta tres cromosomas, se llaman sómico o aneuploidías. Lo vamos a ver ahorita. Mientras que las estructurales tenemos las variaciones en el número de genes, las delecciones con pérdida de genes y duplicaciones con aumento de genes y la variación en la disposición. O sea, donde están ubicados las inversiones con pérdida de genes o las traslocaciones donde hay intercambio. Entonces, a ver, para resumir, numérica. Todo el juego cromosomático, o sea, los 23 cromosomas afectados en el caso del humano, o los 30 en el caso del bovino, que tiene 60, se llaman haploidías cuando hay aumento y poliploidías cuando hay disminución. Cuando solamente es uno, dos o tres cromosomas, se llaman aneuploidías. Estructurales cuando varía, estructurales en la forma y tamaño. Este es el número, ¿no? Esta forma y tamaño, variación en el número de genes, las delecciones, duplicaciones y variación en la disposición de la gene, las inversiones y traslocaciones. Y hay otras alteraciones más pequeñas que también la vamos a nombrar después. Bueno, vamos a ver las primeras, las estructurales o morfológicas. El primer grupo, esta de acá. Todas estas de acá, estas cuatro. ¿Qué son? Son cambios en la estructura de morfología, forma y tamaño de uno o varios cromosomas debido a los movimientos y cambios de los cromosomas durante la mitosis y meiosis. Ahorita vamos a ver una presentación para que ustedes se den cuenta qué es lo que pasa. Se producen debido a que el organismo es afectado por radiaciones, ionizantes, infecciones virales, drogas y algunos agentes químicos. O sea, cuando ustedes, por ejemplo, son sometidos a radiaciones ionizantes, pese a que no tengan ninguna predisposición genética a sufrir mutaciones o aberraciones cromosomáticas, por ejemplo, los rayos X pueden producir, hacen que se cambie si están en mitosis y meiosis, va a depender de qué cromosomas son afectados. Algunos virus, algunas drogas y algunos agentes químicos, por ejemplo, el cloroformo, todo eso, producen mutaciones. Las aberraciones estructurales que se transmiten de padres son las inversiones y traslocaciones. Estas dos son importantes porque un padre que tiene una inversión y una traslocación puede transmitirle a su hijo. Las otras aberraciones son producidas por el propio organismo nomás, ¿no? Por los efectos que producen estas estructuras, los virus, las radiaciones en el propio organismo. Sin embargo, estas pueden ser transmitidas de padres a hijos. Si yo tengo una traslocación, mi hijo la va a adquirir, la va a heredar. ¿Por qué se producen las aberraciones estructurales morfológicamente, digamos, ¿no? Porque se rompe el ADN y no es reparado lo que produce un reordenamiento cromosómico. Si no se reparan, son letales estas roturas. Los cromosomas rotos se pueden reparar por unión por el lugar roto o unión por lugares distintos al roto. Ahí se produce una aberración. Tanto las roturas en el centrómero como los telómeros son recuperables y revertibles. Cuando haya roturas en centrómero y en telómero, si es que hay una... Ustedes van a ver ahí unas enzimas telomerasas, polimerasas, que eso lo pueden arreglar al ADN. Y se puede eliminar la aberración. Veamos los tipos de aberraciones más comunes. Yo les decía la delección, la duplicación, la inversión, la traslocación. Y hay otra menos común que es la sustitución. Muy poco común, pero que se da. Estas cuatro son las que vamos a ver en detalle. La delección es cuando se pierde un pedazo. Fíjense, todo este pedazo de acá se ha perdido. Debido a una rotura del ADN porque le pusieron rayos X. Energía atómica, etcétera. Entonces se pierde. Y se vuelve a pegar, pero ya no hay los pares de esto. Entonces, después está la duplicación. La duplicación es cuando todo lo contrario. Se perdió acá. Acá lo que se hace es que se duplica esta parte y se plegan dos. O sea, hay dos pares. Hay tres pares. Dos pares acá y un par acá. Esa es la duplicación. La inversión es se partió este pedazo y se volvió a prender, pero invertido. Vamos a ver algunos ejemplos. Y la traslocación son. Hay distintos tipos de traslocación. La traslocación. Una de las traslocaciones es la recíproca. Donde se pierde un pedazo. Acá hay otro pedazo. Y se intercambian. Este pedazo va acá y este va acá. O sea, ¿vienen? Hay una sola donde todo el cromosoma se prende acá a este. Esas son las traslocaciones totales. Estas son las traslocaciones recíprocas. Entonces, lo vamos a ver ahorita. ¿Cómo se simbolizan las traslocaciones? Siempre lo van a encontrar en genética. Traslocación donde solamente hay una T. Significa que dos cromosomas se rompen y se reparan intercambiando segmentos. Esa es la traslocación y el símbolo. La delección es DEL, pérdida de un segmento de cromosoma. Inversión IM, se produce dos roturas. Sitio frágil, FRA. Eso es cuando se rompe. Porción con tendencia a romperse. Sitio heterocrómico, H. Región cromosoma que se tiñe de forma diferente al resto. Generalmente, de tamaño variable en la formación normal. Está el sitio, la heterocromía, según el contenido que tiene el ADN. La duplicación DUP, cuando se duplica un segmento y el anillo se produce por rotura en los dos brazos, con pérdida de ándoles extremos y se forma como un anillo. Vamos a la duplicación. Fíjense, ¿qué es la duplicación? Segmento de un cromosoma que se duplica anormalmente con duplicación de genes y altera en el orden. El ejemplo que lo vimos, esto ya es un cromosoma visto, elaborado en un cariotipo. Y aquí se ha encontrado un cromosoma normal y un cromosoma duplicado. O sea, toda esta parte se volvió a duplicar y se pegó acá. Entonces, ¿qué produce esto? Casi no produce muchos problemas, pero ya hay interferencia para producir. Porque los genes, aquí hay un gen y aquí hay otro gen, y los genes trabajan de a pares. Aquí ya se van a encontrar con tres genes. Puede interferir, pero casi no son muy complicadas las duplicaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, una duplicación. En este, miren, el tres está duplicado. Tiene una porción más grande aquí. Hasta aquí se ha vuelto a poner una nueva porción. Como les decía, no son muy complicadas las duplicaciones. Las elecciones, ¿qué son? Son más complicadas las elecciones. No se olviden, le dije yo que la importancia de esta de acá es que las inversiones y traslocaciones se transmiten. Mientras que las otras no. Entonces, en el caso de la duplicación, de la inversión, de la delección, son menos, menos complicadas dependiendo de qué tipo de gen es el afectado, de qué tipo de ADN. Entonces, ¿qué es la delección? Es cuando un gen, es cuando un cromosoma pierde un material, un solo cromosoma. Los efectos son graves, puesto que hay pérdida de material genético, y depende de qué material es el que se pierde, puede producirse hasta una muerte embrionaria. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos esa, en esta parte de acá, fíjense, A, B, C, D, E, F, G, se partió y se volvió a prender y se perdió el C, Entonces, si estos genes son algo, producen alguna característica importante, el organismo puede movilizarse. Esa es la delección, la traslocación, es cuando se invita un pedazo, fíjense, todo este pedazo de acá, E, F, G, se parte y va y se prende acá, y todo este pedazo de acá se viene acá. Entonces, eso se llama traslocación. Y la inversión es cuando anormalmente, fíjense, gira y se invierte. Delección del cromosoma 7, entonces, ahí está, esa es la forma, fíjense, el cromosoma 7, ustedes lo ven aquí, todo este pedazo se ha perdido, todo este pedazo se perdió, y al perderse todo ese pedazo, ya pierde material genético, ¿no? Aquí lo tenemos, miren. Entonces, la delección del cromosoma 7, ustedes pueden ver, todo este pedazo de acá se perdió, se rompe por esa radiación, por algún producto químico, y ya no se puede prender, sino que se va, y como el cromosoma puede ser reparado, se plea aquí, y pierde todo este material genético. Entonces, es un poquito grave. Aquí tienen delección, miren, a este cromosoma le falta toda una cromátida posterior, hay una inversión también, y hay los 11 normales, ¿no? Este es normal, y este está con solamente un pedacito. ¿Qué pasa con las inversiones? La inversión, la inversión se produce cuando se dan dos cortes dentro de un mismo cromosoma, y el segmento y temillo gira a 180 grados, o sea, se invierte, se vuelve a unir, formando un cromosoma que estructuralmente tiene la secuencia cambiada. El portavoz de una inversión puede ser completamente normal, sin embargo, tiene un riesgo ligeramente mayor de producir embriones con desequilibrio cromosómico, quiere decir que él puede producir un hijo que puede tener algún tipo de alteración genética. Esto se debe a que el cromosoma invertido tiene dificultad en parejarse con su homólogo, por supuesto, porque se unen, según un gen con su mismo gen, se unen en la posición que está. Entonces, al no estar, él tiene que buscarlo, puede producirse desequilibrio, que producen esas alteraciones genéticas. Aquí tenemos la inversión, este es normal y este está invertido. Fíjense, las bandas son diferentes, el normal. Aquí podemos ver con más detalle, fíjense, toda esta parte de aquí, esta banda de acá, y esta banda está arriba, esta banda que estaba abajo, estaba arriba, y estas dos bandas que estaban ahí arriba, están abajo. Entonces, este cromosoma, al unirse a este cromosoma, no lo encuentra a su par, porque su par está aquí abajo, entonces deja de producir algunas características. Esa es la inversión del cromosoma 3. ¿Qué son las traslocaciones? La última de las alteraciones o aberraciones cromosomáticas, consiste en la unión de un cromosoma o una parte del mismo a otro cromosoma con intercambio de material genético. Se llama recíproca o equilibrada cuando un individuo le pasa una porción y el otro le devuelve. Surgen problemas en las traslocaciones cuando a partir de un pronitor se forman gametas que no tienen ambos productos de traslocación. O cuando los entrómeros están unidos y al unirse se rechazan y uno es eliminado. Entonces, tiene su problema nomás la traslocación. ¿Ya? Aquí tenemos algunos tipos de traslocaciones. La traslocación recíproca, fíjense, este le entrega una porción y el otro le entrega otra porción. Toda esta porción de acá viene para acá y las otras porciones van allá. Aquí no hay efecto porque a veces son pedazos de cromosomas que no tienen muchas características. Cuando son terminales, o sea, que están al finalizar el cromosoma. Aquí tenemos la traslocación recíproca. Entonces, fíjense, este pedacito va acá y todo este otro pedazo va acá. Recíproca, se llama. La Robertsoniana es cuando se pegan un cromosoma con el otro. Fíjense, aquí todo este pedazo le da acá y el otro pedazo ahí. Es la 1, 8. Esta es la delección, se pierde y así queda el cromosoma. Esta es la inversión pericéntrica. Fíjense, se invierte y se van ahí. La inserción es cuando se meten algunas porciones de cromosomas. Fíjense, estas porciones de cromosomas se meten ahí. El anillo es cuando se invierte y se pegan a partir de los centrómeros, de los extremos y se forma como un pequeño anillo. El dicéntrico es este cuando se forma todo este pedazo. Viene acá. Esa es la traslocación dicéntrica. El isocromosoma se llama cuando se aumenta una porción. Y la duplicación cuando se aumenta una estructura. Entonces, esas son las traslocaciones y algunas de las cromosomas, aberraciones cromosomáticas que hemos estado viendo. Revisemos a ver, manera de resumen. Traslocaciones. Están las traslocaciones. Fíjense, es equilibrada y recíproca. Una traslocación robertsoniana. Pedazo, se mezcla con el otro. Hay pérdida, generalmente, de los centrómeros. Los centrómeros son los que se pierden y puede producir muerte. Los isocromosomas. Las delecciones. Las inversiones paracéntricas y pericéntricas. Paracéntricas cuando es un pedazo, fíjense aquí. Y las pericéntricas cuando van al medio. Se emplean los del medio. Donde está el centrómero. Y el cromosoma en anillo. Ese es un resumen. ¿Por qué las traslocaciones son mortales? Las traslocaciones son mortales porque muchas veces al pegarse o al plegarse los cromosomas, los centrómeros, uno se elimina y al eliminarse uno produce una muerte. Porque ahí están los genes que no mutan y ellos cubren, que no mutan y al producirse una eliminación de un centrómero, este cromosoma tiene tendencia a mutar y puede producir la muerte. Entonces, esas son las causas porque son mortales muchas veces. Tenemos un ejemplo de traslocación, fíjense, una traslocación. Todo este pedazo acá, el cromosoma, la cromátida posteriores del cromosoma 8 fue y se plegó acá. Esta es no recíproca porque este no recibe nada. Este de aquí no recibe nada, este de acá, sino que le entregó nomás. Es unilateral, 1, 8. Esa era traslocación reversional. Esta es una alteración en números, ¿no? La trisomía que ahorita lo vamos a ver. Traslocación del cromosoma 2 y 15, fíjense, normal y el traslocado. ¿Por qué? Porque este de aquí fue y se plegó acá. Y el otro pedazo de acá se vino ahí en el centrómero. Entonces, esa es la traslocación 2 y 15, muy común en bovino. La traslocación acá, fíjense, es todo este pedazo, acá. Esta es la A, B, C, D, F, I, G, H y I pasan acá. Y 5, 6 y 7 que eran este pedazo vienen acá. Entonces, ya se altera totalmente la constitución genética del organismo. Estas son una traslocación, fíjense, donde todo este pedazo del cromosoma 4 va a ir a unirse acá. Y miren aquí, del tamaño, cómo eran de diferente. Y aquí medio se igualan, digamos. Esta es la traslocación del cromosoma 4 y 20, muy común en equino. Entonces, a ver, a manera de resumen, las estructurales, hemos visto las delecciones, los anillos, los isocromosomas, las inversiones, las traslocaciones, las traslocaciones recíprocas, las reversiones ananas. ¿Qué producen? Algunas delecciones, síndrome del maullido del gato en humanos, o sea, parece como que maullaran. Traslocaciones recíprocas, leucemia, síndrome de Down, esa es la trisomía que vamos a ver, igual acá las tracciones reversionanas, o las aneuploidías o numéricas, atasia, síndrome de X frágil, etc. Ahorita vamos a ver las numéricas. Las numéricas, yo les decía, son las aneuploidías y las euproidías. Las monosomías, cuando es un solo cromosoma, se llama síndrome de Turner o de Turner, y las trisomías, que son tres cromosomas, el síndrome de Down, Edward, Patau, Klinefelter, doble X, síndrome de Down, y las prohidías. Entonces, ahorita vamos a ver esta numérica. Delección, duplicación, inversión, traslocación, cromosomas, este ya lo vimos, ¿no? Es un resumen. Esto lo voy a pasar después, me van a decir ustedes qué tipo de aberración es esta, qué tipo de aberración es la D y qué tipo de aberración es la C. Lo vamos a ver después. Vamos a las aberraciones numéricas. ¿Qué son las aberraciones numéricas? Las aberraciones numéricas son las alteraciones en el número normal de los cromosomas. Se originan debido a problemas en la gametogénesis, como la mitosis o meiosis, debido a que no hay disyunción o separación de los cromosomas homólogos, lo que produce cigotos con cromosomas aumentados. Pueden afectar a la cromosoma somático o sexuales, alosoma o autosoma. ¿Cómo se denominan? Se denominan poliploides cuando se repiten dos o más pares de todo el complemento cromosómico. Por ejemplo, triploide, tres pares, tetraploide, cuatro pares, pentaploide, cinco pares, nuliploide, cero pares. O se llaman sómico cuando se encuentra disminuido o aumentado el número solo de uno o más cromosomas. Monosómico del par uno, trisómico del par dos, así se denomina. Monosómico del par uno, par dos, etc. Esa es la denominación de los sómicos. Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo. Este es el normal. Supónganse que este es seis cromosomas, dos, cuatro y seis. Esto es en los gametos, ¿no? Este es un cromosoma autosómico, dos, cuatro, seis. Se perdió uno y se vino acá. Se perdió uno y se vino acá. A este le vamos a llamar, como es solo un cromosoma sonsómico, quiere decir que no está todo el juego cromosómico. Este se llama monosómico. Mono quiere decir uno del par uno, dos y tres. Monosómico del par tres. Y si hay alguno que le falta acá, va a haber uno en la otra célula que está de más. Por lo tanto, se va a llamar trisómico del par tres. Donde falta uno, sobra uno. ¿Qué pasa cuando no hay uno que no hay ningún par y hay otro donde están los cuatro? Aquí no se ve muy bien. Cuando falta, se llama nulisómico y esos están en otro lado, aquí tetrasómico. No se ve muy bien acá, pero hay cuatro, cuatro cromosomas. Entonces, quiere decir que estos dos son los que faltan acá. Entonces, donde hay un nulisómico, va a haber un tetrasómico. Hay intercambios también. Fíjense los intercambios entre estos. Hay intercambios. Entonces, más o menos esos son los dos. Veamos la trisomía del par 21 humano. Ahorita lo vamos a ver. Este es un cariotipo de un humano. Fíjense, uno, dos, todos están de apare, menos el par 21 que tiene uno, dos y tres. Es el síndrome de Down, que ahorita lo vamos a ver en la presentación. Veamos algunos ejemplos. La trisomía del par 22, esto es en equino. Fíjense, igual que el humano, se dan las trisomías del par 21 también, o par 22, en este caso. También se pueden producir en los alosomas, en los cromosomas sexuales. Se produce igual por la no disrupción en meiosis. Hay individuos machos con fórmula cromosómica XXY, con doble X y una Y, que son estéril. O hembras con X0, o sea, que tienen un solo cromosoma, no tienen el otro. O las mujeres llamadas XXX, que tienen tres X, que tienen ninfomanía y son las superembras. O los supermachos, que también X, Y y Y tienen. En ambos casos se trata de individuos estériles. La más común en humanos es la monosomía del cromosoma X, que son 45 y un solo cromosoma. O síndrome de Turner, se llama. O el de Klineferte, donde es, miren, XXY. O sea, tienen dos X y una Y. Los individuos afectados llevan a veces vidas normales. Eso es un poquito para... Eso es un poco para...